¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. En este video te voy a dar una técnica muy, muy, muy buena para poder tener sueños lúcidos, incrementar la posibilidad de que puedas llegar a ser lúcido esta noche o durante esta jornada de sueño, como lo quieras llamar. Es una técnica que yo le llamo técnica 4-2. Entonces, aquí te la voy a explicar, te voy a dar los pormenores, las ventajas, las desventajas. Y mientras, te voy a pedir que te suscribas al canal para que te lleguen más videos con esta información acerca de los sueños lúcidos que te va a ayudar a convertirte en un o una onironauta de una manera muy fácil, muy sencilla, que es muy disfrutable y te va a traer muchísimos remedios. Así que suscríbete al canal y si te gusta el video, compártelo, dale me gusta o deja tu comentario, tu duda, cualquier pregunta. Aquí estoy yo para servirte. Muy bien, pues vamos a hablar de esta técnica que en algunos videos ya lo he mencionado. Esto es durante la segunda mitad de tu noche cuando es más probable que sueñes y sobre todo que sea más probable que tengas la capacidad de darte cuenta de que estás soñando. Si bien puedes tener sueños al iniciar tu jornada, cuando tú te vas a dormir, tal vez después de unas dos horas, el ciclo REM del sueño, entras en ese ciclo del sueño REM y tienes sueños. Pero muchas veces, como tú estás todavía fatigado, estás cansado del día, apenas comienzas a descansar, puede ser que sea muchísimo más complicado poder darte cuenta de que estás soñando. Así que yo siempre recomiendo que todos estos esfuerzos de querer ser lúcido, no los hagas cuando te vas a la cama, recién vas a dormirte, porque lo único que haces es poner a tu mente a trabajar y eso te puede producir insomnio y capacidad de poder conciliar el sueño pronto y te puedes pasar hasta dos, tres horas tratando de dormir y eso no es lo que nosotros queremos. Cuando no te vas a la cama, simplemente te duermes y adiós mundo, sin ninguna preocupación de nada. Es ahí donde entra esta técnica del 4-2. ¿Qué significa? Yo me estoy basando en una persona que puede dormir seis horas, como mínimo, seis horas. No lo estoy haciendo de ocho horas o más horas porque muchos de nosotros, en nuestro día con día, no tenemos ese privilegio de poder dormir dos horas. Perdón, más horas, no dos horas. No tenemos el privilegio de dormir más de esas horas. Generalmente pueden ser seis horas, siete horas o hasta cinco horas algunos. Entonces, yo me estoy basando más o menos en seis horas. ¿Qué significa? Que si tú te vas a la cama a las doce de la noche y te despiertas a las seis de la mañana, lo que hacemos es dormir solamente cuatro horas, te duermes a las doce, te levantas a las cuatro de la mañana y de cuatro a seis, esas dos horas, tú te vas a dedicar a adelantar algo de tu trabajo. Si trabajas desde casa, si eres empresario, tienes trabajo que depende de ti, que puedes adelantar en esa hora. O tal vez seas ama de casa y en esa hora dices voy a aprovechar este tiempo para preparar la ropa de mis hijos o la ropa para el trabajo o planear lo que voy a hacer en el día. Es decir, que te vas a dedicar, es una hora y media, porque son dos horas, pero es una hora y media para hacer trabajo que harías tú en la mañana, por ejemplo, después de despertarte. Y lo que vas a hacer es precisamente adelantarlo esa hora y media. La última media hora de esas dos horas vas a hacer algo específico para inducir sueños lúcidos, ya sea que hagas la meditación del espejo de obsidiana o algunas de las técnicas que te dejo aquí en este canal para que tu mente esté procesando lo que quieres lograr. O puedes pensar, imaginar, visualizar o escribir lo que tú quisieras experimentar dentro del sueño lúcido. Ya lo empiezas ahí a manifestar por escrito o lo visualizas o lo dices en voz alta. Pues yo voy a soñar que vuelo a través del mar, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Tú planeas lo que a ti te gustaría experimentar dentro del sueño lúcido y entonces regresas a la cama a dormir las dos horas que te faltan. Obviamente que esto, hay gente que podría hacerlo todos los días, como es mi caso. En algunas veces me llevo rachas en las que sí lo puedo hacer. Hay veces que estoy muy cansado y no puedo. Hay que tener un criterio en base a lo que uno puede o no puede hacer. Si tú tienes el privilegio de que trabajas para ti o trabajas desde casa y tienes esta oportunidad, pues date la oportunidad de hacerlo varias veces a la semana. Pero si no, si tú trabajas, no te puedes ir a la cama después de despertarte o no te puedes levantar más temprano para adelantar trabajo o de plano se te hace muy complicado, puedes elegir un día de tu descanso en el que lo puedas hacer. Aquí el chiste es que lo hagas, aunque sea una vez a la semana, para que tengas la práctica y puedas incrementar la probabilidad de tener sueños lúcidos. No hay pretexto. Simplemente escoge un día en el que tú puedas hacer esto y si tienes ese privilegio de poder hacerlo, pues adelante. Obviamente con su criterio bien establecido de que, bueno, no lo voy a poder hacer todos los días porque a lo mejor resulta muy cansado. Puede ser que te acostumbres a hacerlo así y créeme que a veces es muchísimo mejor porque esas horas en la madrugada que le dedicas a tu trabajo o alguna tarea en específico que tú tengas son tan mágicas porque no hay gente alrededor, no hay ruido, no hay gente distrayéndote, no están tus hijos ahí en la algarabía. Tú tienes toda la energía, así que si tienes la capacidad de adelantar trabajo, de planear tu día o si eres creativo como yo de hacer trabajo creativo, pues muchísimo mejor porque tienes toda la energía, estás descansado, estás descansada, tienes todo el silencio para ti, tienes todo el espacio para ti, no hay competencia ni de atención ni tampoco distracciones. Entonces, para mí son como horas mágicas en las que uno puede planear las actividades del día o simplemente pensar qué es lo que uno quiere. A lo mejor son momentos para reflexionar acerca de tu vida. O sea, cualquier cosa que sea así de ese carácter no productivo. Tal vez digas, no, pues a mí no quiero indagar tanto en eso. A lo mejor esa hora y media me sirve para silenciosamente lavar mis trastes o hacer limpieza en la casa, a lo mejor, sin tanto ruido para que no despiertes a todos. Pero tienes la oportunidad de ese tiempo mágico en el que vas a poder ser dueño, ser dueña de ese espacio y luego te vas a la cama dos horitas a dormir. Yo le llamo 4-2 porque es, por ejemplo, de 12 a 4 duermes, de 4 a 6 haces este trabajo que te acabo de explicar y después de 4 a 6 y de 6 a 8 te vas a dormir otra vez. Ya cuando despiertas tú a las 8 de la mañana, pues ya tienes todo el resto del día para hacer las cosas que tengas que hacer, pero tú ya le avanzaste porque te levantaste a esa hora y también incrementaste la posibilidad de tener sueños lúcidos. Obviamente si tú duermes más horas tendrías que hacerlo proporcional. Por ejemplo, si tú duermes 8 horas es exactamente lo mismo, pero en lugar de dormir 4 horas podrías dormir 6, despertarte, trabajar esas 2 horas despierto y después irte a la cama y dormir las 2 horas que te faltan. Esto tal vez en la mañana sea imposible, así que tú tendrías que irte a la cama a las 10 de la noche para que recorras el horario. Para mí, por practicidad y para explicarlo, solamente se me hace más fácil hacerlo con 6 horas, de 12 a 4, 2 horas de trabajo y luego 2 horas de regresar a dormir. También es una de las ventajas, es que como tú ya le avanzaste a tu día en esas 2 horas de la madrugada, también tu mañana cuando te despiertes ya después de esas 2 horas de sueño va a ser un poquito más relajada porque tú ya le aventajaste. Contrario a cuando duermes de corrido y te tienes que levantar temprano y estar en friega contra reloj porque las mañanas suelen ser caóticas porque tienes muchísimas cosas que arreglar, muchas cosas que hacer, que los niños, que a la escuela, que los uniformes, que tus propias tareas, tu propio arreglo personal. En fin, hay muchas cosas de ventaja en quebrar de esta forma el horario de sueño, de tal suerte que las mañanas sean muchísimo más relajantes y si tienes un sueño lúcido, créeme que será muchísimo más emocionante porque te va a quedar la experiencia del sueño. Cuéntame si ya has hecho esta técnica, qué te parece el video, déjame tu comentario y como te digo, suscríbete al canal para que te sigan llegando más técnicas y más formas de encontrar esa anhelada lucidez en los sueños que nos va a ayudar a ser lúcidos en nuestra vida cotidiana, lidiar con los problemas de diferente forma, con muchísimo más conciencia, con más control y con más dirección. Yo me estoy contento de estar aquí contigo platicando, dándote esta técnica y no puedo esperar para verte en otro de mis videos. Esto es Restauración Energética. Yo soy Adal Brujo y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.